Yo pienso volver a verte Un grito, mija Te di palabras de un castro en Cuba que amaba Que supe tu nombre, supe que no estés jurado Aunque te extrañe tus sombras Y hasta te me has enviado No sé ni dónde me encuentro Pero me nace a buscarme Te voy a estar esperando Desde la luz de la tarde Desde la luz de la baranda Or de la luz de la barra Desde la luz de la biblia Si te inscone Gracias.